Bienvenidos a nuestro canal. Hoy hablaremos sobre una enfermedad poco común pero muy importante llamada púrpura trombocitopénica trombótica, o PTT. Esta condición es considerada una urgencia médica debido a sus potenciales complicaciones y la rapidez con la que puede progresar. La PTT es un trastorno que se caracteriza principalmente por la formación de pequeños coágulos sanguíneos en los vasos sanguíneos, lo que resulta en una baja cantidad de plaquetas en la sangre, conocida como trombocitopénica. Los síntomas de la PTT pueden variar, pero a menudo incluyen moretones inusuales o púrpura en la piel, fatiga, debilidad, y en algunos casos, confusión o cambios en la conciencia debido a la afectación cerebral. Otros síntomas pueden incluir fiebre y dolor abdominal. En este contexto, la identificación temprana es crucial, ya que la PTT puede llevar a complicaciones graves como daño a órganos, especialmente al riñón y al cerebro, e incluso puede ser mortal. La causa exacta de la PTT no siempre se conoce, pero se ha asociado con ciertas condiciones médicas, como infecciones, embarazo, e incluso algunos medicamentos. En particular, se ha encontrado que la PTT es más común en mujeres jóvenes y puede estar relacionada con la deficiencia de una proteína llamada ADAMTS-13, que es responsable de la degradación del factor de Fungu y Yebrandt, una proteína que juega un papel fundamental en la coagulación de la sangre. El diagnóstico de PTT se realiza mediante análisis de sangre que evalúan la cantidad de plaquetas y la función de la coagulación. Un recuento de plaquetas bajo, junto con la presencia de esquistocitos, que son glóbulos rojos fragmentados, suele indicar la enfermedad. Además, se puede medir la actividad de la ADAMTS-13 para confirmar el diagnóstico. El tratamiento de la PTT es esencial y debe ser administrado en un entorno hospitalario. Generalmente, consiste en la transfusión de plaquetas, la eliminación de anticuerpos mediante un procedimiento llamado plasmaféresis, y en algunos casos, se utilizan medicamentos inmunosupresores. La plasmaféresis es fundamental ya que ayuda a eliminar las sustancias que están causando la coagulación anormal. Es importante mencionar que el manejo de la PTT no solo se basa en el tratamiento agudo, sino también en el seguimiento a largo plazo. Los pacientes pueden requerir monitoreo regular para controlar la residiva de la enfermedad, que es posible. Por lo tanto, la educación y la concienciación sobre la PTT son cruciales para la detección temprana y el tratamiento eficaz. En resumen, la púrpura trombocitopénica trombótica es un trastorno grave que requiere atención médica inmediata. Reconocer los síntomas y entender la importancia del diagnóstico y tratamiento oportunos puede marcar la diferencia en el pronóstico de los pacientes. Si tienes más preguntas sobre este tema, no dudes en dejarlas en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este video y no olvides suscribirte para más contenido educativo sobre temas de salud.